¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos al doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Hernán. Bienvenido. Alberto Franco, te saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es evidente que se ha conformado una nueva mayoría sostenida por el Correísmo y el Partido Social Cristiano. ¿La existencia de esta mayoría quita el norte de la destitución? ¿El juicio político en contra de algunos de los vocales deja de tener vigencia? Alberto, es importante que la ciudadanía conozca que nosotros somos un organismo colegiado y que a partir de los intereses de cada uno de los consejeros, de sacar adelante cada uno de los procedimientos, en su momento se ha tomado decisiones que no van acorde a una mayoría o a una minoría, sino de acuerdo a intereses, de acuerdo a perspectivas que pueden tomarse en esa sesión respecto de un tema específico. En este caso, por la designación del superintendente de bancos. ¿Por qué votó en contra de Raúl González? ¿Usted le parece que no cumple con su visión de país? Yo he advertido a la ciudadanía que la labor del Consejo de Participación Ciudadana hasta el momento de la designación consiste en hacer una revisión exhaustiva de la hoja de vida, de la trayectoria profesional, y si esa persona tiene la idoneidad, la probidad para poder ejercer en el cargo que nosotros estamos designando. Es muy importante porque se trata de la designación de una máxima autoridad del país en este cargo, en este caso de la superintendencia de bancos. La persona que fue electa por una mayoría como superintendente de bancos, durante todo el procedimiento pasó con un perfil bajo, al punto que ni siquiera fue impugnado por la ciudadanía. En el momento en que esta persona se expone como la posible ganadora del proceso, comienzan a llegar una serie de denuncias que no fueron presentadas dentro de la etapa de impugnación, y eso debilitó un poco nuestra decisión porque la ciudadanía que está pendiente, que conoce detalles que no están al alcance de los consejeros o de los equipos técnicos, tiene que participar en las impugnaciones ciudadanas para que no ocurra que una persona que contiene una prohibición, que tiene algún vestigio que afecte su probidad dentro del ejercicio del cargo, pues sea conocido por el Consejo de Participación dentro de la etapa correspondiente que sería la impugnación. Estas alertas no llegaron, el postulante no fue impugnado, no se pudo tratar formalmente dentro de una audiencia lo que el día de ayer expuse, porque es una información que llega a las últimas 24 horas, luego de que el Consejo de Participación Ciudadana no tuviera los votos para designarlo en la sesión del día martes, ni tampoco para descalificarlo. En este interín se ha entregado información de que él gerencia una compañía, que esta compañía tiene, según la información que sale del CERCOP, tiene una contratación vigente, pendiente de ejecutarse o en ejecución. Y esto de aquí va en clara contraposición con lo que menciona la Ley Orgánica del Servicio Público, que establece claramente que ninguna persona que esté en el servicio público puede tener un conflicto de interés o estar inmerso en contrataciones con el Estado ecuatoriano. Esa es la norma que yo leí, le indicaba al ingeniero Gómez, al ingeniero que esto no se trata de desacreditar, de afectar su exposición, de afectar su postulación, pero como consejero y presidente del Consejo de Participación Ciudadana, mi obligación era alertar a los compañeros consejeros para que ellos se hagan responsables de su decisión, pero también la decisión que tenía que dar era de forma motivada. Y pienso que en derecho fue motivada mi exposición. Una vez que se lo ha designado superintendente de bancos, pese a la objeción que existe, objeción legal, no objeción suya, usted lo que ha hecho es exponer una objeción legal, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, en este momento se ha generado una votación de mayoría que ha culminado con la designación de la primera autoridad de la superintendencia de bancos. Lo que corresponde dentro del trámite administrativo por parte del Consejo de Participación es emitir la resolución pertinente para que sea entregada en la Asamblea Nacional y la Asamblea dentro de su agenda, pues, considere el momento idóneo para hacer la posesión. La posesión no se la hace ante el Consejo de Participación Ciudadana, sino que se lo hace ante la Asamblea Nacional del Ecuador. Me refería a la consecuencia de haber sido nombrada una persona que incumple con la ley. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Quién tiene que velar por el cumplimiento de ese o incumplimiento de esa parte de la ley? Primero, cada consejero se debe hacer responsable de su votación. Esto es importante porque yo he advertido de esta circunstancia. Los consejeros estaban en la posibilidad de pedir información, ampliarla, de reconsiderar esta votación en el caso de que esta alerta sea válida, porque tan solo es una alerta, no es una información que le podría decir, aunque ha sido extraída de los canales oficiales, de las páginas oficiales, de la superintendencia, del CERCOV, etcétera, igual esto no ha pasado por el proceso formal que era en la impugnación. Sin embargo, para mí existe un impedimento de que esta persona pueda ser posesionada como un servidor público porque la ley claramente establece que esto implica una prohibición. Y aquí las autoridades que son las responsables de revisar si esta persona cumple o no con el perfil para acreditarse como servidor público, pues está en manos de la Contraloría General del Estado. Y si esta prohibición ha sido subsanada con una declaración juramentada, y obviamente esta declaración juramentada se ve afectada en su núcleo, en su fondo, pues también cabe una revisión de otras entidades de investigación ante la posibilidad de que se cometa una infracción en el momento de entregar esta información al Consejo de Participación Ciudadana. Son las dos vías que yo le podría advertir, están en manos de otras autoridades, porque el Pleno aquí ya tomó una decisión. Para el próximo año, para el año 2023, se prevé la designación de alcaldes, prefectos, etc., y también entra en la elección el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Se renovarán totalmente los miembros del Consejo o serán renovados parcialmente? La designación de los nuevos vocales, de los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana está en manos de la ciudadanía mediante una votación popular. El proceso de designación está a cargo del Consejo Nacional Electoral, no está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana. En lo personal, yo pienso que cumplido con mi rol dentro del Consejo de Participación Ciudadana, es la segunda autoridad que se designa dentro de mi administración. Estamos a puertas de que inicien tres procesos en paralelo, que son la designación del Contralor General del Estado, del próximo defensor público, del tercio del Consejo Nacional Electoral, y pienso que al llegar a ser el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, mi rol ha sido cumplido dentro del Consejo de Participación, más allá de que debo continuar hasta el último día en la línea de cumplir con mis funciones, pero yo desde el punto personal pienso que he cumplido mi ciclo dentro del Consejo de Participación Ciudadana, y en lo personal yo decidí no postularme nuevamente para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Pero efectivamente, cinco de los siete compañeros han decidido reelegirse. ¿Para cuándo sería la designación del Contralor? ¿Usted cree que alcance antes de las elecciones del año 2023? Ojalá en 15 días, con la voluntad de los consejeros, podamos designar la Comisión Ciudadana de Selección. Una vez que designemos la Comisión Ciudadana de Selección, esta tendrá dos meses y medio a tres máximo para poder llevar a cabo el concurso y designar al próximo Contralor General del Estado. O sea, hasta el mes de octubre se aspira a que esté designado el nuevo Contralor. Hasta el mes de octubre se aspira a que esté esta designación. Aparte del Contralor, también falta por designar al nuevo Defensor del Pueblo. ¿Y qué otras autoridades más tienen en carpeta? Defensor del Pueblo, el tercio del Tribunal Contencioso Electoral, está el Procurador General del Estado, está pendiente también la designación de los consejeros de Copisa, los fronterizos, etcétera. Existen algunas autoridades que están en línea de designación. Vista la nueva mayoría que se ha conformado internamente, ¿usted cree que podría enfrentarse en un momento dado a una destitución como presidente? Yo entiendo que esta votación que se ha dado se lo ha hecho dentro del marco de la designación del superintendente de bancos. Esto no entiendo por conversaciones mantenidas al interior. No se trata de la conformación de una nueva mayoría o minoría. Se trata simplemente de una decisión adoptada dentro del marco de la designación del superintendente de bancos. Sin embargo, yo he dicho claramente que aquí estaré hasta el momento en que los propios consejeros consideren pertinente que esté a cargo de la presidencia. No bajo ningún concepto, mi posición será de aferrarme a una dignidad y peor a un cargo. Usted me conoce claramente, perfectamente mi trayectoria profesional. Yo, una de las razones por las que no he decidido postularme a la reelección es porque yo anhelo regresar a mi despacho profesional y continuar con lo que a mí me gusta, que es el ejercicio profesional. Luego de haber vivido todos estos años la realidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿usted piensa que esta es una institución que debe de permanecer tal cual está, va a reformarse, recomponerse o desaparecer? Yo siempre he mencionado que el Consejo de Participación es una institución noble que merece ser protegida, blindada y fortalecida. Uno de los problemas que tenemos aquí es la forma de designación de los consejeros del Consejo de Participación. Si los consejeros van a tener el apoyo del poder político mediante apoyas de un líder político, etc., lo que va a terminar designándose son asambleístas y no consejeros independientes y técnicos. Entonces, esto es algo que hay que tomar en consideración. Segundo, ya sentado en el despacho del consejero, si nosotros vamos a estar sometidos a un proceso político por cada una de las designaciones que vamos a hacer o por cada uno de los procedimientos que se dan al interior, pues simplemente no se va a poder laborar con tranquilidad porque vamos a estar básicamente sometidos a una presión que va a afectar las actividades del Consejo de Participación. Por lo demás, pienso que sí debería analizarse el tema de la designación de las máximas autoridades. Debe revisarse por lo menos la forma en que se deben conformar las comisiones ciudadanas de selección porque la conformación de estas comisiones ciudadanas de selección es sumamente conflictivo, sumamente conflictivo al punto de que el comisionado ciudadano de selección no solo que tiene que tener el perfil que se requiere para ser consejero del Consejo de Participación, sino también tener el perfil de la autoridad que se va a designar. Si vamos a designar contralor, el comisionado tiene que tener el perfil del consejero y el perfil del contralor. Y esto tiene una razón, que es lógica, pero produce muchos problemas. En la conformación de esta comisión ciudadana, que es, por ejemplo, la razón lógica, es que si usted va a designar al defensor público, usted no va a llenar la comisión ciudadana con ingenieros. Entonces, esto no va a permitir que las personas que lleguen a designar tengan conocimiento de la materia relacionada con la dignidad que se va a elegir. Entonces, por eso es importante hacer una evaluación de lo más conveniente, a ver si es pertinente que mantenga estas actividades de designación de autoridades. ¿Usted planea dejar algún proyecto de ley reformatoria precisamente para encauzar correctamente las actividades del Consejo de Participación Ciudadana o simple y llanamente quedan ahí? Estoy revisando una serie de normas para poner en consideración del Pleno y poder tomar una decisión, entregar esto a la Comisión de Transparencia, a la Función de Transparencia y Control Social, o entregar directamente a la Asamblea Nacional del Ecuador. Un proyecto normativo que venga a regular un poco la designación y el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes dentro del proceso de control de regulación de la participación ciudadana, etc., ¿están haciendo algo en torno al proyecto de reforma de ley de comunicación en la que se incluirían o tratarían de incluir aspectos que van a mermar la libre expresión? Bueno, nosotros hemos recibido algunas solicitudes y peticiones que están en reedición por parte de los departamentos técnicos correspondientes sobre esta exigencia de la rendición de cuentas que está establecido en la Constitución y la ley. Sin embargo, existen algunas resoluciones en las cuales se amplía a los estados financieros de las actividades en los medios de comunicación. Entonces, estamos haciendo un análisis para que la normativa se ajuste a lo que manda la norma constitucional y no se provoque ninguna afectación de índole de afectar este sigilo que deben tener las compañías en materia económica. Eso es por un lado. Por otro lado, una vez que la Asamblea Nacional nos convoque para dar nuestro punto de vista respecto a lo que usted está mencionando, pues daremos como entidad que es parte del quinto poder del Estado. Muchas gracias al doctor Hernán Ulloa por haber estado con nosotros a esta hora en la mañana. Hernán, muy agradecido por haber respondido a todas nuestras inquietudes. Que tenga un muy buen día. A usted, que tenga buenos días. Un fuerte abrazo. Igual. Estuvo con nosotros Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.